un saludo a todos marineros de agua dulce hoy estamos aquí en yuboad y me obligáis a seguir esta serie maldita sea porque como sabéis todos los youtubers nos debemos a nuestra audiencia y los vídeos que estoy subiendo de yuboad pues os están flipando de hecho el primero a día de hoy ya supera las 20.000 visitas pues la verdad es que para ser mi canal pequeño supera la medida de los vídeos que subo normalmente de cs world así que si vosotros queréis yuboad pues tendréis yuboad hasta que siga de pues deje de tener éxito o os deje de gustar pues este tipo de vídeos que estoy haciendo ya que estamos haciendo una campaña con el yu 96 y aquí los tenemos en el puerto de la especia lo pasamos putas en el vídeo anterior atravesamos el estrecho de gibraltar y estamos conformando una nueva flota en el mediterráneo para ayudar aquí con la batalla que tenemos que están librando ahora mismo aquí en toda la zona de egipto en siria todo este es el mapa de cs de siria por cierto entonces pues bueno tenemos aquí la nueva batalla del mediterráneo cuál es el problema que para entrar aquí tendríamos que pasar por aquí que es lo que hicimos nosotros casi nos cuesta la vida y somos el único maldito submarino de todo el puerto de la especie yo no sé qué marices estaban pensando esta gente la crics marine cuando decidió hacer esta maravillosa pues bueno cagada el caso es que pues eso aquí estamos en la especie y nuestra tribulación está reventada de los nervios así que necesitan un merecido descanso como sabéis ya os habré dejado arriba los vídeos anteriores por si no habéis visto esta mini campaña que llevamos dos vídeos así que si los queréis ver antes de ver a este ahí los tenéis bueno vamos a mandar a nuestra tripulación de vacaciones que se lo ha ganado ya lo decidimos dónde los íbamos a mandar en el vídeo anterior creo que dijimos que se iban a ir a la campiña francesa o no sé cómo pues eso tranquilamente mira hemos completado la producción de torpedos de tipo g7 así que perfecto vamos a seguir aquí con nuestro vamos a decir ahora que es torres de mando acorazadas o detectores nachos pero ya me gustan los nachos estos así que vamos a hacer detectores nachos y no tengo más podría hacer dos investigaciones al mismo tiempo pero no tengo ahora nadie libre para hacerlo así que seguimos y vamos a ver si vuelven ya de vacaciones y podemos proseguir con nuestra aventura entonces como ya digo ahora mismo el problema que tenemos es que cuando nos queramos ir de aquí tendremos que volver a pasar por el mismo infierno que vivimos cuando llegamos y por cierto fijaos cómo ha vuelto la tripulación o sea una cosa es que vengáis con barba después de varios meses pero si venís de vacaciones por lo menos afeitaos así que si queréis que se afeiten entramos en el perfil de cada uno de ellos vale ralph orejen como sabéis nuestra tripulación tenemos los operadores de radio orejen y radio jefazen afeitaos no se es cerdos mani roten como el primero de los mecánicos mecaniken como el mecánico número 2 y astolfo hinkel como mecánico número 3 el contra maestre contra maestren y el famoso en el mundo entero ragnus over speed como el valiente capitán del yu 96 bueno pues ya se han afeitado que menos no que presentarse afeitados vamos a ver no lanzamos prácticamente bueno no lanzamos ningún torpedo en el vídeo anterior con lo cual tenemos las bodegas de torpedos llenas pero es posible que ahora en las nuevas investigaciones tengamos torpedos mejores así que vamos a ver en el almacén que es lo que hay vale primero tenemos que reabastecernos de señuelos de sonar que son lo que nos han salvado la vida literalmente o sea esto es lo mejor que podéis tener cuando los desarrolléis tenemos materiales para reparar el submarino comida tenemos de sobra aparte no nos vamos a ir tan lejos en el mediterráneo pues podremos volver a la especie si queremos rearmar en cuanto a torpedos este es el tema vale está la bodega llena de torpedos de tipo 3 y ya no salen ya empiezan a salir los torpedos de tipo 5 vale pero son carísimos así que de momento mira vamos a pasar vamos a pasar porque además tardan varias horas en sacarlos de la bodega es un lío entonces pues nada vamos a vamos a pasar de ello en cuanto a objetos más cafés que nos salvaron el culo el otro día otro respirador vale perfecto ahora ya todos los mecánicos tendrán un respirador en su inventario por si se inunda el submarino pues que puedan hacer las reparaciones sin morirse y le daré el otro respirador al capitán vale 20 minutos para cargar las cosas listo bueno y ahora ya estamos listos vale cuál es el problema que tenemos que estamos a 31 de diciembre del 41 acabamos de entrar en guerra ya nos lo dijeron en el vídeo anterior con los estados unidos así que ahora ya nos están dando por todos lados primero estamos en la operación barba roja al principio de la operación barba roja parecía que las cosas estaban yendo bien luego ya sabemos cómo acabó la cosa como el rosario de la aurora de momento está yendo la cosa bien pero cada vez vamos a estar más jodidos porque tenemos aquí el frente ruso tenemos luego los británicos que la batalla de inglaterra con la luduafe ha sido un completo desastre estamos encerrados en el mediterráneo aquí las cosas tampoco están yendo bien y ahora acabamos de entrar en guerra con los eeuu así que es el principio del fin vamos a hacer unas cuantas misiones en la batalla del mediterráneo y en cuanto podamos nos largamos porque lo bueno de este juego que es un sandbox que nos permite hacer misiones donde nos dé la gana eso está guapísimo entonces si queréis iros la batalla del pacífico pues cogéis y os largáis al pacífico bueno es por aquí a hawaii o donde os dé la gana y que queréis irnos aquí a eeuu pues nos vamos a eeuu entonces está muy bueno de momento nos quedaremos aquí en el mediterráneo que es donde nos necesitan y para para algo pasamos el estrecho de gibraltar vamos a ver las misiones que nos dan que esa es otra en cuanto pude mediante reputación se me ha olvidado repostar casi la li vale almacén momento esto esto que no se nos olvide combustible repostar a tope ahí está y adiós y además esto es instantáneo esto debería de costar más tiempo pero bueno vamos a irnos aquí al oficial jefe con over speed que es el que tiene que hablar con él y vamos a ver qué nos dice el almirantazo entonces evidentemente esto es nueva ofensiva batalla del mediterráneo que es para lo que hemos venido y aquí tendremos varias opciones escolta que ni de coña o sea no he venido aquí para escoltar a nadie soy un submarino yo vengo a esconderme como una costra golpear y largarme batalla del mediterráneo sector este de aquí que es media y esta de aquí que es alta tenemos estas dos opciones para desespera que el clima esté tranquilo y aquí un de mercantes enemigos por un total de 10.000 toneladas y nos recompensarán nos recompensan con un oficial nuevo bruno fin de isen y por aquí está más jodida la cosa no sé yo qué diferencia y bueno entre esto y esto será porque es más jodido no pues vámonos a lo jodido por cierto seleccionamos esto que sepáis que he quitado ya las opciones de vamos a guardar aquí pues acaso se me crea sea el vídeo lo que sea aquí vamos a guardarlo pero vamos a quitar el autosave y vamos a hacer una partida con permadez si nos matan hasta aquí hemos llegado yo creo que le va a hacer lo hace mucho más interesante la verdad entonces que irá a ser luego en un directo que ya sabéis que no suelo hacer directos pero quizás en un directo si nos va bien a la cosa el día de hoy podamos darle también al yubo y lo tenemos en reserva bueno pues vámonos señores así que vamos a trazar la ruta saldremos por aquí aquí vamos a ver la profundidad enseguida 200 metros ya a partir de aquí entonces sal por aquí por aquí iremos por aquí y entraremos al sector de patrulla por esta zona bien antes que nada uv speed quiero que se vaya a la observación y contra maestren se tiene que ir al antiaéreo porque hasta que nos podamos sumergir estamos vendidísimos vale y mecaniquen pues se tiene que ir al motor perfectamente el resto a descansar vamos vamos ya así que avance alumnos nos vamos señores venga orejen todos para allá que sepáis que este juego lo tenéis en oferta en steam ahora mismo en la fecha que estoy haciendo el vídeo por 9 99 no me dan no conozco a los desarrolladores no estoy haciendo ninguna campaña publicitaria con ellos ni tengo ninguna historia pero la verdad es que el juego me gusta y creo que que os puede interesar por ese precio calidad-precio las horas de diversión que os va a dar vamos a poner avance 2 son muy buenas quiero decir todavía es early access está muy acabado pero por 9 99 si supierais la cantidad de truños infectos que me he comprado en steam por 9 99 y por mucho más la verdad es que este creo que os va a dar mucha diversión que sepáis que tenéis que tener claro lo que estás jugando que no es un simulador es un juego de gestión con pequeñas pinceladas de simulación y podéis poneros más menos de lo que estoy utilizando yo ahora a mí me gusta utilizarlo en modo gestión es como más me divierte y además tiene un toque rolero porque las tripulaciones tienen puntos de experiencia y ese tipo de cosas pueden morir entonces es el rollito que a mí me gusta en avance 3 y en cuanto salgamos del pueblo del puerto vamos a darle el avance máximo a ver cuidadito por aquí salimos del puerto ojo que vas a estar esto lo he hecho automáticamente mucho te estás jugando a ver vale vale vamos bien venga avante 5 y cuanto antes salgamos de estas zonas de aguas someras mejor de hecho vamos a ir sacando ya el snorkel ahí está el snorkel se podía llevar tanto esto aumenta también nuestra detectabilidad cuando estamos en superficie a los radares enemigos pero ahora mismo nos da igual entonces ya enseguida en cuanto podamos nos sumergiremos a profundidad periscopio vamos a esperar un poquito más aumentamos la velocidad vale profundidad de esta zona 36 metros todavía es una mierda de profundidad vale vamos a poner este tío ahora a escuchar en la sala de escucha porque nos permitirá activar nuestro detector de radar que esto ya me lo aclaraste en los comentarios es lo que yo pensaba que era es una especie de rwr pero de los submarinos o sea lo que hace es detectar radares enemigos los buques que tienen radares montados encima pues arcaicos de la época no mucho más menos modernos de los que hay ahora pero sí que emitían señales y con esto pues podremos detectarlas ya sabéis que no podemos utilizar el hidrófono a no ser que estemos semi sumergidos con el snorkel sí que podemos utilizar el hidrófono incluso aunque estemos con los motores diesel pues ala venga vamos a aumentar un poquito más aquí ya cuando lleguemos a esta zona ya tenemos una profundidad de 500 metros lo cual es perfecto ojo que hemos entrado en modo viaje vale perfecto pues ahora todos a descansar vamos a poner al contramaestre con la navegación lo cual aumenta nuestra autonomía por el motivo que sea no me preguntéis por qué mecaniquen a descansar manierroten jonte con los motores y hinkel que no ha hecho absolutamente nada ponte a hacer un mantenimiento ya de los torpedos para que vayas haciendo algo el resto en cuanto ya estéis listos vamos a proceder a inmersión vamos a poner avante 2 profundidad de periscopio y ya sabéis que con el snorkel nos permite tanto sacar el humo del diésel como pillar oxígeno para ir semi sumergidos ya podemos utilizar el hidrófono la ventaja de ir ya semi sumergidos es que tendremos agua en los tanques de inmersión y en el caso de ver aviones enemigos nos vamos a sumergir 10 veces más rápido que si tuviéramos que sumergirnos ahora que fijaos que les cuesta esta es la flotabilidad del buque tenemos el 100% pues cuando lleguemos a 0 indica que tenemos una flotabilidad neutral y nos permite pues subir y bajar con con los no me acuerdo como se llaman los nombres estos de pero vamos que con la flotabilidad neutral es como eres un pez entonces puedes subir y bajar con los planos eso es modificando los planos de inmersión de submarino es toda una historia esto de los submarinos está guay que sepáis que me he pillado también el cold waters entonces el cold waters es un simulador de submarinos de actual ya tiene un tiempecito pero está guay me lo pillé de oferta estaba al 50% y seguramente le daremos al cold waters en el canal porque está muy guay bien semi sumergidos ya vamos a comprobar que está todo correcto vamos a aumentar en avante 3 nuestra velocidad es una buena velocidad de de pues de crucero por así decirlo y a partir de ahora ya veis el hidrófono ya tenemos un hidrófono bastante mejorado así que a escuchar y a ver que nos encontramos bien pues de momento está yendo todo como la seda aquí tenemos a contramaestre con los mapas y si miramos aquí pues estamos ya apenas a 124 kilómetros de la zona donde tenemos que iniciar la patrulla no me he encontrado ni a dios y eso que hemos pasado al lado de malta que como vemos es uno de los más importantes puertos navales británicos con base en el mediterráneo pero hemos pasado por aquí y pues no me he encontrado absolutamente nada di que yo lo que hago es las perrerías de siempre ir siempre semi sumergidos al mismo estamos de noche no se verá mucho no se verá nada voy siempre semi sumergido con el snorkel y es como mejor vamos la verdad es que el sistema de snorkel es un cheto muy grande en este juego no es que sea pero vamos que es un cambio brutal entre tenerlo y no tenerlo y una vez que lo tienes es que no puedes ir sin él o sea es una maravilla así que nada vamos a continuar nuestra patrulla entonces yo creo que lo suyo sería hacer así ir por el centro porque si vamos por el centro todo nuestro sistema de hidrófono prácticamente va a pillar todo lo que encontremos por aquí y aquí tenemos el puerto de Alejandría entonces por aquí van a estar entrando y saliendo buques entonces vamos a quedarnos encostrados por aquí ¿cuál es el problema? tenemos que recorrer 2500 kilómetros por aquí en cuanto empecemos a hundir buques ya se van a acoscar van a decir ojo que hay un submarino por aquí entonces seguramente iniciarán patrullas de pues de busca y captura para joderme ya estamos dentro ojo ruido de hélices cha 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 vale ya dentro podríamos mandar una una señal de radio para decir que estamos aquí pero no voy a hacerla porque podrían interceptarla entonces aquí tenemos ruido de hélices grupo diminuto en este mar no es como cuando estábamos aquí en Gran Bretaña y de momento van más confiados porque creen que no hay alemanes en la zona pero aquí no contaban con nuestra astucia así que este está yendo hacia ahí vamos a irnos por aquí por aquí adelantarlo por este lado y esperarle aquí con nuestra máxima velocidad entonces aumentamos la velocidad y vamos a intentar hacerle la jugada en rumbo de interceptación vamos a ver que es lo que vemos son las 11 de la mañana buena visibilidad así que mucho cuidado con lo que vemos vamos a aumentar esto por aquí y en cuanto estemos en rango de vista por aquí vamos a pasar a motor eléctrico que tenemos unas baterías de la hostia mira perfecto 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 es de los malos es de los malos perfecto bien todo el mundo a sus puestos vamos a ver aumentamos la distancia de momento el snorkel no lo vamos a quitar nos hemos evitado el humo entonces ya solamente con eso al final por aquí está solamente con eso nos van a ver muchísimo menos tú a descansar tú ponte con el motor otra vez y tú te vas a poner de momento aquí y luego te pondrás a descansar porque este sea el que lleve el periscopio de ataque tú ponte a descansar también hacemos ya tripulación fresca y tú eso sí ponte ya a controlar los torpedos por lo menos caliéntame los dos primeros torpedos vamos a aumentar un poco la velocidad tú ponte a calcular ya el el curso del torpedo y luego entre este y este calcularán el suyo ponte tú contra maestren con el periscopio de ataque y vamos allá de acuerdo ponte a calcular el curso del torpedo el torpedo también y vamos a ver qué vemos de momento es un buque desconocido pero nosotros podemos a mano intentar ver lo que es aunque desde aquí no veo un pijo pero bueno vamos a seguir acercándonos no nos ha marcado esto en rojo entonces no sé si será desconocido o no pero aquí supuestamente tienes que destruir todo o sea aquí nos ha dicho mercantes enemigos vale enemigos pero oye es que me están entrando las ganas de hundirlos sea lo que sea bueno vamos a acercarnos a ver qué tipo de mercante es aumentamos un poco la velocidad desde aquí todavía no sabemos qué buque es quitamos el snorkel y luz azul máxima velocidad aumentamos un poco la velocidad ahí está es de los malos perfecto 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 1,5 kilómetros avante 2 ves esto es lo que me gusta del roleo o sea quiero decir ya sabemos que es un buque británico podríamos incluso ver el tipo de barco que eso lo podemos hacer nosotros entonces aquí tiene los dos mástiles hacia adelante este no es porque tiene dos hacia adelante entonces dos hacia adelante son a ver a ver si podemos encontrarlo no sea por barcos madre mía si nos lo dice aquí clase 01 9143 a este es este es fíjate clase 01 con los dos mástiles plin plin reconocimiento vale 9000 toneladas este es un bicharraco 9143 toneladas este merece dos torpedos distancia que está más o menos de nosotros ya nos lo dice aquí 1,3 kilómetros por aquí perfecto bien tú has terminado de calentar torpedos venga caliéntame otra vez este y tú caliéntame el 2 cada uno que caliente uno nosotros desde aquí está calculando el curso para impacto que ahora mismo lo tendremos en un 65% no 56% aumentamos la velocidad un poco vale para stop vamos a ver qué tal es la visibilidad perfecto no se nos ve nada 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 aquí estamos somos el terror de los mares vale perfecto datos adquiridos 100% sabemos incluso el nombre eso estaría guay porque me gusta todos los torpedos están perfectamente en estado de revista que eso también lo tiene en cuenta a la hora del lanzamiento tubos 1 y 2 y los ya vamos a disfrutar de los fuegos artificiales vamos no se ve la estela no se ve 10 segundos para impacto ahí están ahí están mira ahí está ahí está el otro muy bien muy bien sube un poco el periscopio oh qué bonitos fuegos artificiales además se puede incluso rescatar supervivientes y llevárselos a submarino pero en este caso vamos a dejarlos sobre todo cuando hay supervivientes de destructores que puede haber oficiales puede haber oficiales a bordo fijaos que ahora salen los restos son las las barquitas veis estas barquitas a estos los puedo rescatar en este caso están muy cerca de los van a rescatar enseguida están súper cerca de la costa no merece la pena pero si hundes un destructor y pillas gente fíjate cuántos cuántos supervivientes si pillas gente te los puedes llevar a Alemania o a puertos aliados y te dan una pasta por ser capaces de pillar oficiales venga vámonos de aquí avante 2 vamos a quitar la vista esta aquí estamos en submarino vamos a bajar a profundidad 50 metros avante 4 y nos vamos señores aquí no ha pasado absolutamente nada es importante dejar la escena del crimen venga ponte a descansar tú también ponte a descansar y luego ya reportaremos los mensajes estos son los que te dan la pasta cuando lo reportas es importante que ahora no venga porque fíjate que estamos muy cerca de una zona liada podrían venir unos aviones bueno desde Malta ni de coña pero a lo mejor desde algún aeródromo de aquí cerca de Egipto podrían venir y hacer un reconocimiento y bombardear entonces nos largamos de hecho vamos a poner avante 5 y nos vamos escapamos de esta zona y cuando ya estemos a varios kilómetros fíjate transporte grupo 2-4 es que os lo he dicho ese transporte ah no transporte grupo 2-4 eran las de salvamento vale vale ya me flipo digo ya están los destructores aquí no les ha podido dar tiempo vamos a ir así unos cuantos kilómetros ahí ya tengo al 50% las baterías ya de nuevo otra vez subimos avante 3 profundidad de periscopio oxígeno lo tenemos al 67% y podemos continuar nuestra caza vale de momento subimos por aquí la luz ya el snorkel lo subimos otra vez iluminación normal le damos a las bombas para eliminar la posible agua que haya entrado en las sentinas que tenemos aquí nada muy poquito ha aguantado comprobamos que estamos recargando torpedos no no si los ha recargado perfecto hay veces que lo hacen y otras veces que se les va la olla y no lo hacen hacemos un cambio de turnos en el motor a man y roten en las radios a orejen vamos a ponerlo a la radio simplemente para que mande los mensajes a radio que fácil lo ponemos a escuchar y a uberspeed lo pondremos con la navegación pasaremos a motores diesel y en avante 3 cargando baterías reponiendo oxígeno enviamos los mensajes de buques hundidos y avistamientos y todo lo demás y que estamos ya en la zona de patrulla al cuartel general para eso utilizaríamos la famosa máquina enigma y continuamos patrulla bueno ojo ojo que nos estamos poniendo ciegos ahora otro carguero C3 totalmente en solitario la verdad es que están súper empanados o sea no se esperaban aquí los submarinos y a este estoy pillando de la hostia también ya estamos lo hemos interceptado rumbo de ataque tenemos esta vez a contra maestre vamos a decirle que le ayude otro más y orejen ya están calculando el curso de los torpedos y fijaos que maravilla un C3 y todavía no sabemos el nombre cuando estás mucho rato mirando aparece aquí el nombre y puedes saber exactamente el carguero fijaos ahora ya por qué no se puede utilizar el cañón de superficie porque todos los cargueros mercantes tienen cañones defensivos entonces es una tontería lo mejor es directamente a osperos así que mira vamos a poner el 1 y el 3 el Empire Dawn se llama y esperaremos a tener más más ratio de acierto ahora mismo tenemos bastante tenemos quiero decir el 83% pero vamos a subir un poquito más vamos a ponernos en Avante 2 un poquito más ahí paramos quietitos quietitos ahí ¿dónde está? lo tenemos aquí prácticamente es que el periscopio o sea tienes que estar súper atento si lo quieres ver es una locura bien ahora ya sí tenemos un ratio de 92% torpedos torpedos calientes y listos y los con estos dos buques ya habremos cumplido con creces el objetivo que nos habíamos propuesto pero vamos a seguir por aquí y somardeando por la zona vamos a inundar el 2 por si acaso y el 4 lo importante es hundir estos bichos o sea no ahorrar en torpedos mira este va por aquí sin saber lo que le lo que le espera oh sí esto es cerca de la costa y os da tiempo de sobra de de largar los 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 botes salvavidas así que no va bajando mucho la barra de vida igual hay que meterle un tercer pepinazo este sería demasiado un segundo torpedo en todo caso estaría bien yo creo que se va a hundir tenemos fuego no ha dicho lo de daño grave por eso hay veces que en estos casos es cuando se usa el cañón de superficie cuando ya se está hundiendo la tripulación no se va a defender están preocupados de exactamente de largar los botes pues entonces sale esa superficie y lo rematas pero mira parece que no va a hacer falta se ha quedado ahí la barra de vida igual hay que meterle un tercer pepinazo he recibido señal del guardia general vamos a tener que meterle un tercer pepinazo señores si parece que no se quiere hundir venga dale voy a hacer pepinazo en camino vamos a ver este va a fallar este va a fallar este va a fallar fíjate no ha calculado bien yo creo que tiene que volver a calcularlo vamos a decirle que lo vuelvan a calcular calcúralo ahí aumenta la distancia adelante 2 ves a fallar el torpedo el cabrón no se quiere hundir se ha quedado ahí venga vamos a ver si ahora sí esto ya me pasó una vez vale que cuando el buque no sigue con su curso normal porque se ha detenido por el por el impacto no se termina de hundir y fallan ahora los torpedos venga vamos a ver si ahora le das este sí este sí tiene buena pinta este sí tiene buena pinta 30 segundos vale vale y hemos recibido un mensaje del cuartel general deberíamos si vemos el ostión vamos a ver que nos quieren que quieren de nosotros igual seguramente te dicen que vayas a hundir un buque en concreto venga ahora sí ahora sí ahora se va a pique perfecto vale subimos el snorkel bueno no mejor nos vamos otra vez por donde hemos venido antes de irnos vamos a ver que es lo que quiere el cuartel general entonces vamos a ir un momento a la radio vamos a comunicar el hundimiento recibir el mensaje del cuartel general tú a descansar mensajes en espera dos esto hay que hacerlo en superficie si no nada baja el snorkel nos sumergiremos un poco que nos sigamos de la zona y ya de paso a ver que quiere el cuartel general porque ya digo que normalmente te mandan a hacer misiones un poco complicadas puedes también cumplirlas o no o sea puedes hacerte el loco si te dicen no no destruye este buque que está rodeado de 28 destructores pues les dice sí sí mañana te lo miro y ya está vale listo ya te vas a ir aquí y recibir el mensaje ah no ya no está vale por lo visto ese mensaje al cuartel general ha estado disponible solo durante muy poco tiempo bueno pues no sería muy importante pues nada inversión 50 metros avante 5 nos vamos en dirección contraria hacia esta zona y les estamos haciendo un buen destrozo de momento dos mercantes hundidos de los tochísimos de los de casi 10.000 toneladas así que nos vamos tripulación contra maestre no overspeed ponte con la navegación y estos de momento siguen igual tu ponte a descansar y radio jefacen con el hidrófono bueno como veis aquí estamos en posición caza y tercer buque que hemos interceptado y hemos pillado en solitario ya lo he comprobado me he adelantado me ha dado tiempo de adelantarme y acecharle y esperarle a que aparezca por aquí ya tengo a todas las mira aquí está aquí va a aparecer ya tengo a todo el personal listo entonces vamos a comprobar que tenemos todos los torpedos correctamente cargados entonces yo creo que sí vamos a ver este hinkle vale y están además en perfecto estado de revista así que contra maestre bueno de momento orejen te vas a poner a empezar a calcular el rumbo del torpedo este todavía no porque no lo tiene a la vista estamos por la noche a las bueno no es tan tarde son las 4 de la tarde pero claro estamos en enero y hasta ahora ya no hay mucha luz por aquí vamos a bajar el snorkel aunque dudo mucho que nos vayan a ver luz azul la ventilación y todo lo demás lo mantenemos y vamos simplemente a esperarle es un vicio cuando cuando puedes destruir buques a voluntad pero yo creo que a partir de hoy se va a poner la cosa muy complicada por lo menos cuando ya vean que en muy poco espacio de tiempo han perdido 3 bueno este todavía no lo he destruido pero que han perdido o han sucedido 3 ataques en muy poco tiempo aquí es cuando la cosa se va a poner complicada bien aumentamos un poco más la velocidad por aquí ya tendremos un ratio de 93% es un huevo aumentamos esto y vamos a juntar el 1 y el 2 tenemos hasta el nombre Empire Carey y aquí fíjate si que se ven los tripulantes por aquí pero es que si vemos la vista externa entre que noche cerrada y que solamente se nos ve esta parte de aquí y estamos a kilómetro y medio lo tiene complicado van muy bien van muy bien van muy bien van de lujo van de lujo vamos a verlo desde aquí los fuegos artificiales sube el periscopio ir arriando los botes salvavidas amigos 20 segundos mira veis como aquí ya se ve el nombre Empire Carey lo ha partido por la mitad lo ha partido por la mitad perfecto eh bien enviamos mensaje por la radio ponte aquí en la radio vamos a ir pensando en largarnos avante 2 vámonos hacia aquí nos quedan solamente muy poquitos kilómetros para terminar la patrulla o sea que ya vamos yéndonos hacia aquí y nos ladran por terminada enviamos el mensaje esta patrulla ha sido muy 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 rentable y desde aquí exactamente y desde aquí ya nos vamos mismo modus operandi de siempre ven en 50 metros avante 3 tu ponte los motores tu a descansar y tu ponte por la navegación mensaje de radio enviado descansa un poco y luego te relevo avante 5 y nos alejamos de la zona como si no hubiera pasado nada bueno pues hemos terminado la patrulla estamos a las 11.52 de la mañana el 14 de enero hay una tormenta arriba en la superficie que lo flipas pero ya estamos prácticamente a muy pocos kilómetros de especia así que desde aquí yo creo que vamos a decirles que salgan a superficie aunque solo sea para ir más rápido entonces avante 3 vamos a poner tank and blasten salimos a superficie iremos a tope de velocidad vamos a hacer el último cambio de turnos entonces mani roten ponte a dormir mecánica en a los motores contra maestren a dormir y el capitán overspeed con la navegación superfiere tú a descansar y tú te vas a poner a escuchar el detector de radares quitamos el snorkel utilizamos la bomba para el agua que haya podido entrar saliendo a superficie vamos a poner ya los compresores diésel y el eléctrico para volver a cargar el aire consumido y avante 5 bueno pues estamos llegando al puerto de la especie sin ningún tipo de contratiempo la verdad es que ha ido muy bien ha sido una patrulla que oye que ni pintada tres buques sin oposición pero no creo que eso vaya a funcionar así la próxima vez vale vamos a terminar de hacer el atraque entramos por aquí vamos a poner el avante 1 y vamos a intentar meterlo esta vez a ver si podemos elegir donde queremos ponerlo aquí aumentamos un poco la velocidad ah perfecto ves y se puede poner donde nosotros queramos eso está guay sigue sin haber más submarinos que sorpresa solamente estamos nosotros pero bueno ha ido todo bien así que ahora ya simplemente vamos a reportar a nuestro capitán a nuestro bueno a nuestro donde está aquí oficial jefe seguimos aumentando rango para la cruz de caballero aquí vamos a ir y aumentamos fíjate hemos hecho bastante para hacer una sola misión 19.000 toneladas no ha estado nada mal tres buques hundidos un petrolero y dos cargueros vamos a contaminar los mares nos han dado un oficial más y por lo demás perfecto así que yo creo que lo vamos a dejar aquí porque el próximo día va a estar más complicado si yo veo que va a ser una misión parecida a esta no la haré a no ser que vea que realmente aumenta bastante la dificultad o que hay algo nuevo o si no lo que podemos hacer es intentar largarnos de aquí e irnos a otras zonas pero de momento la verdad es que está siendo muy provechoso nuestro acceso al Mediterráneo porque no se lo esperaban pero vamos esto cambia muy rápidamente en muy pocos días seguramente vamos a tener muchos más transportes acompañados también otra cosa que podemos hacer el próximo día y decirme en los comentarios si queréis que me venga otra vez a Gibraltar y les rompa les destruza un par de destructores simplemente para tocarles un poco los cojones a los británicos que creo que puede estar bien no sé ya veremos como va la cosa de momento los vamos a dejar descansar que se lo han ganado seguramente les daremos un par de semanas de vacaciones o una semanita no tantos días y tiene que volver al lío que la cosa está bastante complicada aquí que nos están dando por todos lados nos vemos en futuros vídeos en Overspeed espero que os guste esta serie y ya me lo pondréis en los comentarios hasta luego trasisdiertes hasta luego ¡Gracias! Gracias.